Feliz domingo, bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete ahí debajo, Luis Nicorporán, da like en este video y comenta Señores, Mozart Lapara ha puesto para el Alfa el jefe en todo el sentido de la palabra Recordemos que en el caso del Alfa, en pasados meses le había dejado caer muchas pullas a Mozart Lapara Cosa que había calmado luego de cada uno recogerse, no eran enemigos pero tampoco volvieron a mantener esa cercanía Luego de una canción que ellos hicieron que se llamaba Los Patrones, búsquela en Youtube, que hace como 3 años de esa canción Luego de ahí no habíamos visto una cercanía de Mozart Lapara con el Alfa el jefe debido a que como que cada quien se mantenía en su lado Ustedes saben que Mozart tiene una diferencia en todo el sentido de la palabra con alguien muy allegado al Alfa que es Alofoque Entonces partiendo de ahí Mozart se separa, se aleja y como que esa supuesta amistad entre comillas Y digo supuesta porque luego se tiraron y no se siguió trabajando Este fin de semana la vaina se aprendió de mala manera, vamos a hablar claro El viernes ese sabroseo que había a nivel de redes desde jueves, viernes donde Alfa de manera directa tiró su canción aguda Búsquela en su canal de Youtube que le hicimos la video reacción y va lejísimo gracias a toda la gente que la apoyó Y el que no la ha visto vaya a verla, donde él la dejaba caer específicamente a lápiz consciente Porque hablaba de un supuesto papá, pero en medio de su verso él habla de que yo le saqué cédula todito, los declaré Ojo, habla del movimiento entero, Mozart se la tenía guardada y hace unos meses hubo una puya que Alfa le tiró Mozart la pasó por desapercibida, en esta ocasión no, en esta ocasión Mozart aprovecha que Alfa está en son de guerra Que Alfa está buscando contrincante sin necesidad Porque le digo algo, el Alfa el jefe es uno de los artistas más establecidos que no necesita estar en controversia Para el tema de pegar canciones si lo haces por algo O sea, en esta última etapa, hablo de este año porque los años anteriores si él necesitó eso Porque fue como se mantuvo activo Que le tiró por aquí, que lo deje en el patio que se están matando O sea, fue un recurso que él agotó, pero ya 2023 Alfa está en otro nivel y yo entendía que este año no sería novata tirando fuego Aunque hay mucha gente que él la ignora, pero con gente específica que él le sigue marchando Miren por ejemplo con Rochi RD, que ya ha dejado varios posts que se ha entendido han sido para Rochi RD Pero vamos al génesis de esto ¿Recuerdan lo de se quedaron siendo duro cuando nace? Concierto Don Miguel o abrazo Mozart la para Se quedó esa diferencia, entendía que había sido solamente para secreto Don Miguel o lápiz consciente Mozart tocó colita, pero se hizo el loco Canción pila de bandera, viene, vienen pullas del alfa, se hacen los locos en el caso de Mozart Y yo mismo hablé con Mozart una vez Mozart y por qué diablo es que a ti te tiran O sea, antes, cuando estabas con Alexandra todavía Y por qué que todo el mundo te tira y tú te haces loco Tú no ves nada, o sea, tú no respondes nada Él dijo, Luis, ni que yo estoy en otro nivel En la etapa que yo estoy viviendo, esos artistas están subiendo Y recuerda que yo llevo a un mercado, un público que ellos no llegan Y que esos mercados no conocen esta vaina de guerra Y yo le dije, bueno, te entiendo Coño, pero en algún momento márchale Porque tanto repiten una cosa de ti Que se puede entender de que es verdad Y miren, con los años, como Mozart decide enfrentar Y ponérselo pantalones y enfrentar Pero miren de qué manera lo hace El que no ha visto la video reacción Entre al canal, Luis, ni reacciona Le voy a poner un poquitito de este corte Que yo subí a mi Instagram de la reacción Espérate, que tiene silencio Ok No, 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 pero Diablo Mozart Ahora, se pasó O sea, él busca tres palabras para decir que es repetitivo Y que eso lo hace cualquiera Oiga Diablo No, 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 no Él está tirando con todo Conociendo a Mozart la para, señores Mozart no está jugando Y antes de tirar esta tiradera O de lanzar la canción Miren lo que él tiró en su cuenta de Instagram En la historia Miren eso Alfa lo hace de nuevo Le copia tema Agubano Agugutatá Y Mozart pone Lo hizo de nuevo Un pana lo sube Wow El tipo no tiene creatividad Ya me tiré Para darle par de ideas Dura Mozart ¿Qué vamos a hacer con él? Y Mozart pone Lo hizo de nuevo O sea, lo reposteó Pero anterior a eso Mozart había tirado El pasado viernes Esto lo subió a su historia Mozart Y puso ahí mismo ¿Qué Edembow más malo? ¿Qué Edembow más malo? Ah no, que eso no fue para él Bueno, vamos a hacerlo fácil Busquen Fogarate Radio Donde entrevistamos a Mozart la para Vía telefónica Vamos a buscarlo Espérate, yo lo compré Fogarate Radio Vía telefónica Mozart la para Miren la pregunta que se le hizo a Mozart Y lo que él respondió Oiga Oiga lo que él dice Ahora puso una historia Y dijo ¿Qué Edembow más malo? Dios Mozart, una pregunta Estás al aire en Fogarate Una pregunta Esa historia que tú subiste No fue para nadie en particular Fue en general O por qué tú subiste eso hoy Un Edembow ¿Qué Edembow tan malo? No, eso fue Eso fue el Edembow Que sacó el Alfa Ajá Oye, ¿cómo se cura? Agugutata Agugutata Le digo, Mozart está puesto Para enfrentar Al Alfa El Jefe Y con la tiradera de ayer Que fue todo un éxito Señores Tiene 100 mil visitas En mi canal de reacciones Luisni reacciona Búsquenla Pero sin embargo Vamos a ver Cuántos views tiene En el canal de Mozart La para Le voy a revelar algo Acá en este comentario Así que por favor Véalo hasta el final Mírenlo ahí Tiene 320 mil En tiempo real 320 mil Que en En el tiempo En vivo El YouTube estudio de Mozart Debe decir Por lo menos 500 mil Porque si ustedes entran A mi canal Luisni reacciona Dice que tiene Mírenla aquí En principio 95 mil Y ya yo la vi En 110 mil y pico Que a veces Eso se queda frisado Pero Señores Dio duro Le dio con todo Yo no sé si Alfa Va a responder Yo no sé si él Se hará el loco Voy a entrar A las historias del Alfa Aunque yo vi Que lo que él subió Es que está promocionando Un canal de De Telegram Pero No creo que se le quede callado A Mozart la para En alguna canción Un verso le va a tirar Un rafagazo Una vaina Porque conociendo Las estrategias Del Alfa Todo lo que sea sonido Lo aprovecha Vamos a ver sus historias Miren La última que subió Hace Déjame ver Hace 14 horas Déjame ver otra más Veo una nueva Pero son vainas de DJ No ha subido nada Hace 9 horas La última historia Que subió Fue de un DJ O de una discoteca Sonando su música Mire DJ Cast New York DJ Mega J Lo vi por ahí Hablando de la canción Con 17 años Y en diciembre Cumplo 33 Me pegué O sea 17 años En la música Hay una vainita Aquí abajo Dice El año Después 35 Voy a durar Cumpliendo 35 Black Se está curando Básicamente Pero De manera directa Para Mozart La Para No ha dicho nada Será que no tiene palabras El animal O prefiere Hacerse loco Pero le pregunto Al que ve este comentario ¿Le dio duro? Sí o no La Para Y Lápiz Le manda un rafagazo A El Alfa Rafagazo De Lápiz Para El Alfa Escuchen lo que dice En un live de Instagram Que esta noche Estaré con Lápiz En Pedro Bram En las patronales Gracias a cerveza De Juan Lápiz es el artista Que hemos invitado Y estará rompiendo Allá Así que Los espero por allá En Pedro Bram A toda mi gente Yo no escucho Dembow Y te hago 100 Dembow De ahí a ahí Si la gente le gusta El Dembow Yo le hago 500 Dembow ¿Qué me importa a mí? Yo no soy Dembow cero Ay Pero yo soy el papá Del Dembow Hablaste del Dembow Yo no soy Dembow cero Pero yo soy el papá Del Dembow Oigan Oigan Lápiz está curando Yo no soy Dembow cero Pero soy el papá Del Dembow Otra vez Hablo lo que yo quiera Tú no puedes hacer Yo hago lo que yo quiera Yo hago lo que yo quiera Gente Dí que Tú no puedes hacer Dembow Porque tú no puedes hacer Dembow Yo hago lo que yo quiera Yo hago lo que yo quiera Porque yo hago lo que yo quiera ¿Quién me va a impedir Que yo haga Dembow? Dí que tú Dí que no haga Dembow Lápiz Porque tú dijiste Que tú no haces Dembow Yo hago lo que yo quiera Bueno Ahí está Hablando Lápiz Pero no solamente Le tira al Alfa Le tira a más artistas El mayor clásico A Sedembow Bullying a Sedembow Alfa a Sedembow ¿Quién más? De los muchachitos nuevos No porque Lápiz No se va a poner Dí que combina J1 No, no Su chamaquito también Lápiz no va a frontear A esos muchachos Pero A los demás Que él ha tenido su vaina Con todos está bien Con el único Que yo veo la diferencia Es con el Alfa Y Lápiz no se lo ha tomado Directo para él Porque él dijo Dí que con un live Que él no le va a responder Que él no te enchisme Bueno Del 1 al 10 La tiradera De Mozart Para el Alfa Y la pregunta A los que vieron El video completo Hasta el final ¿Debe Lápiz Consciente Responder a el Alfa Y quemarlo? Vamos Para pronunciar El título de la canción Uno tiene que hacerlo Como los niños ¿Debe Lápiz Responderle A el Alfa Si o no? Vamos a leer Todos los comentarios De ustedes Y Veremos Quién Espera Una futura respuesta De El papá Lápiz Consciente Buen fin de semana Pásela bien Y hasta un próximo video Que le tengo otra sorpresa En este canal